Compañeras y compañeros diputados y diputados, la capital de nuestro estado tiene un aeropuerto que cuenta con 230 hectáreas aproximadamente y su plataforma para la aviación comercial es de 1140 metros cuadrados. Este espacio de aviación es precisamente el Aeropuerto Internacional de Chetumal, del que dependemos los residentes de Otompe Blanco, Bacalar y otras poblaciones circunvecinas, así como todos aquellos visitantes que llegan por diversas situaciones a la capital de Quintana Roo. Dicha terminal aérea no cuenta con los servicios apropiados e identificables para vuelos nacionales e internacionales, cuestión que no favorece el crecimiento y desarrollo de la zona sur de Quintana Roo, generando un impacto negativo tanto para los sectores turísticos y comercial, así como el social, al verse limitadas y en malas condiciones las opciones de traslado por vía aérea, con el fin de ampliar las pistas de aterrizaje, así como la ampliación de la terminal principal para dejar espacio para mayor tráfico aéreo y así mejorar la infraestructura de la ciudad y la evolución logística de este modo, el aeropuerto fuera más competitivo en el mercado nacional para el año 2011. Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, invirtió 19 millones de pesos en la modernización del Aeropuerto Internacional de Chetumal. Sin embargo, lo anterior no ha sido suficiente en razón de que la afluencia de vuelos a nuestra ciudad va en aumento y el aeropuerto no se da abasto. Según el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la terminal contaba con cinco años para finalizar las obras de modernización, programadas para entregar en diciembre de este mismo año. Pero la misma fue suspendida y frenada por circunstancias de la empresa constructora, de acuerdo a la propia información que ha otorgado la propia ASA. ASA también mencionó que por la insuficiencia presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se dio la cancelación del programa de operación de empresa ejecutante. Sin embargo, en el mes de junio del 2018, se constató que no existe impedimento alguno por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que sean las obras de modernización realizadas. Razón por la cual el Secretario de Infraestructura y Transporte en el Estado de Quintana Roo, la Sintra, solicitó al Secretario de Comunicaciones y Transporte Federal disponga la continuidad de las obras y concretar las mismas, así como materializar los acuerdos tomados en las reuniones con la propia ASA. Lo realmente preocupante es que hasta ahora no se sepa en realidad qué fue lo que ocurrió con los recursos asignados para el proyecto de ampliación y modernización del aeropuerto, pues ASA y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha proporcionado la información completa que permita visualizar si dicho proyecto podrá concretarse, pues únicamente se limitan a establecer que el ejercicio presupuestario ha sido cerrado y por ello nos lleva a gestionar nuevamente la continuación de las acciones hasta el año dos mil diecinueve. Por todo lo antes expuesto y fundado, tengo bien someter a consideración de este alto pleno deliberativo los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo realiza un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal y al Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, a efecto de que lleve a cabo las acciones que resulten necesarias que se encuentren dentro de sus facultades legales para dar continuidad a las obras y la aplicación de los recursos para la modernización del Aeropuerto Internacional de Chetumal y se gestionen los recursos necesarios para poder concluir con este proyecto. Segundo, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo realiza un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lleve a cabo las acciones necesarias que permitan la liberación y aplicación de los recursos presupuestados del proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional de Chetumal para el presente ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Tercero, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el estudio y dictaminación del paquete económico dos mil diecinueve destine el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve los recursos suficientes para la modernización del Aeropuerto Internacional de Chetumal, Quintana Roo. Es de suma importancia el que podamos llegar a contar con la terminación de la modernización del Aeropuerto de Chetumal, dado que ello dará, por supuesto, mayor vitalidad económica y de desarrollo no solamente a la ciudad de Chetumal y del municipio de Otompeblanco, sino a toda la zona sur del Estado de Quintana Roo y parte de Campeche. Si hablamos de turismo y de desarrollo económico, es de vital importancia contar con un puerto, un puerto aéreo a la altura de la capital del Estado y, por supuesto, de la parte sur de nuestro Estado de Quintana Roo. Es cuanto.